Bueno, curioso detalle ahora respecto a la retrocompatibilidad de juegos de Xbox 360 corriéndose en Xbox One. Las cajas de juegos de Xbox 360 van a cambiar si se trata de juegos retrocompatibles. Desde los foros de NeoGAF se han podido conocer por el momento algunos títulos de Xbox 360 que están cambiando su clásica carátula por una más cercana a la de Xbox One para indicar que se trata de un juego retrocompatible con la nueva Xbox One. Por el momento hay dos fotografías que muestran cómo serían las versiones de Fallout 3 y Doom 3 en este caso. Hay que recordar que la retrocompatibilidad es una de las características que más está potenciando Microsoft respecto a su consola y cada semana se añade nuevos títulos al catálogo disponible. Por el momento la marca no ha notificado nada al respecto de manera oficial y aunque no sea un anuncio que vayan a ser extensivo a no ser digamos que tengan algo gordo para mostrar pero desde luego es algo curioso. Una noticia curiosa y sin lugar a dudas que nadie se extrañe si de repente en las estanterías se encuentra con que los juegos de Xbox 360 presentan este aspecto. Eso sí, que nadie se equivoque, que nadie se confunda y vaya a comprar un juego de Xbox 360 pensando que es un juego de Xbox One. Que no es lo mismo, ¿eh?